Ando atrás de esa bolsa, atrás de esa bebé Porque si no, dime quién por mí la va a hacer Esa shero es una mala, no hay nada que hacer Si no tienes lo tuyo, no la para ver Estoy metiendo en jarabe La puta, ¿cuánta esta mierda me tiene? Son milagras, hey Charity Dominicana con mi vida lecha llego Hace par de días, R.D. Nueva temporada, no está en Panavai Yo no escribo nada, negro es freestyle Esta hoja mojada, cascada, white Y copa rosada, dura all the night I'm sweeping dirty, negro, oh shit Ice y bedo, surfeando en el ocean I fuck the bitch, dice que no me conocen Es por mi bolsa, negro, beat al rock Come on, tengo money makers, DNA Le dio esa hoja, pero no es mi beige Tengo Godina dentro de mis veins Solo yo mi vaso y no soy Lil Wayne Eres un fracaso negro, try again Justo el rapper, mis hijos, si no soy Birman Me da su cabeza y yo le quito el brain Mi Charity Valencia es la tuya del shame Mi Charity Vanuver, la tuya van train Lo que hasta la tiene a visa, make it rain Estoy bebiendo más casinos, steal paint Dale dos meses, aún no la entendéis Charity mal aprieta como Beyoncé Saco este fajo y se viene antes Culo tan grande, no hay quien aguante Negro chivato, luego piden parte No hay timeline, segunda parte Love drink, no puedo dejarte Young boy, no puedes ganarme Mis clothes son expensive garments No hay timeline, segunda parte Love drink, no puedo dejarte Young boy, no puedes ganarme Mis clothes son expensive garments Suspense a la una OV-A-D 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 Gracias por ver el video.